Vente eso Vente eso Vente eso Se irá todo nomás no Desde el otro lado aquí está Subtitulado por Jnkoil Muy buenas noches Muy buenas noches amigos Yo soy su amigo Edgar Como muchos suscriptores Muchos amigos me lo pidieron Estamos de nuevo en la fábrica Porque quedaron muchos dudos Aquí afuera hay una persona Un joven Por si escuchamos gritos De alguna persona Quiero pensar que es él De hecho pues si se vengo algo Nervioso Porque De lo que vimos la vez pasada Pues si estuvo Estuvo algo fuerte Vamos a ver que sale Y a ver que hay unas personas Aquí enfrente Y pues quiero pensar Que son ellos Una lámpara extra Y a ver que sale Acompáñanos Y por favor Bueno ya empezaron Así Escucharse cositas Unos niñitos Si se lo percataron Pero como les decía Si les gusta Apóyennos con un like Suscribanse Y que es para ustedes Que estamos aquí Pues vamos a empezar esto Vamos a empezar el mismo recorrido De la vez pasada Y vamos a ver que sale En esta ventana En esta ventana En esta precisa ventana Era donde Un suscriptor nos decía Que había visto Una persona parada A ver si es cierto Pues acompáñanos por favor Vamos a hacer el mismo El mismo recorrido Curiosamente amigos Está el mismo Está el mismo gato De la vez pasada Como que nos estaba esperando Osea era un rondín Vamos a hacer lo mismo El mismo rondín Y pues a ver que sale Vamos a guardar silencio Para ver si percatamos algo Empecemos Y sin ninguna Jam Ander Avá Ilustral Est describe Q Hey So Vive El El Cap 防 Lo Los ¡Gracias! 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 La verdad los nervios aquí, sí Aquí tienen un papel muy importante a las objeciones Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Como la otra vez vengo totalmente solo elleươngerté Creemos la química Cuando era alguien como lo hemos despertado En visible Thelta La que se quiera La llena va a ser Turnips Tu previsibles La llena Dejkeles El Ok. Sinceramente aquí las nalgas Si me están atacando demasiado No es nada fácil Sinceramente Aunque parezca fácil No Créanme que no lo es Se irá todo Desde la otra vez aquí está Ok Ahora si para mi viene lo Para mi en especial Lo más difícil Sinceramente Vamos a entrar Aquí es la ventana Donde dicen que Que viene donde la persona Tengo Me está dando mucho frío Sinceramente Ventas 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 Ok Esta es la ventana Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Toma De la ventana No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no manches! Me siento ahora, la verdad no me siento... confianza aquí sinceramente pues esto lo hice porque me lo pidieron que es para ustedes me da miedo no, porque el edificio está por caerse estos son puntales que sirven para detener el techo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! su gestión lo que tengo ahorita un aljiver un aljiver Esto si es demasiado para mi Me siento raro, me siento mal Si, quizás son los nervios, no se, pero Estoy sintiendo bien Tengo muchísimo frío, sinceramente ¿Saben qué? Disculpenme, pero Tengo muchísimo frío, me siento demasiado pesado No me siento bien, en pocas palabras En pocas palabras, ya Creo que ya fue todo, el reto creo que Ya está superado Sinceramente pues si Si me da algo De miedo sobre todo, pero No me estoy sintiendo bien Es poco el video Pero la verdad para mi si es bastante fuerte Vamos a checar la cinta y Por favor apóñanos, denos like Que ese canal es por ustedes Ok, yo soy su amigo Edgar Exploración Urbana Hunters Saludos a todos los suscriptores Muchísimos Gracias por apoyar Esto es para ustedes Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video.